La guitarra, pero nadie, nadie En su tercer y cuarto disco, Coplas de mi país y para el pueblo lo que es del pueblo, Piero recoge la turbulenta realidad política que sacude el continente americano. Hay país, país de nube Varios de los temas incluidos en estos dos discos se convierten en himnos de la resistencia y la lucha social por la libertad de los pueblos. En 1975 incursiona en géneros musicales que no había explorado anteriormente y graba folclore a mi manera y la sinfonía inconclusa en la mar, logrando con este último vender más de 10 millones de copias en todo el mundo. Recibamos con un fuerte aplauso a Piero. En el 2011 es nominado en la categoría de Mejor Álbum de Música Latina para Niños en los premios Grammy Latinos. La sinfonía sigue editándose en varios países y permanece vigente en el corazón de viejas y nuevas generaciones. En 1981 con su grupo prema, que significa amor en sancrito, graba el disco Calor Humano, donde propone la posibilidad de reconciliarnos con nuestra historia y con nuestro pasado. Igual que mi vida termina, hijo mío. Desde el perdón, el amor y la solidaridad. Calor Humano. Iniciando el siglo XXI, Piero edita el disco Canciones Blindadas y emprende varias giras exitosas por Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica, entre ellos Colombia, donde reafirma una vez más el cariño que le profesa a su público y la vigencia de sus canciones que logran trascender en el tiempo, las modas y las transformaciones sociales. Si uno mira a América desde el cielo, montes, valles y desiertos, selva, mar, inmensidad. Somos un montón de locos cuerdos que soñamos aún despiertos, no dejamos de esperar. Piero, como hombre comprometido con las causas sociales y con la defensa de los derechos humanos, acompaña desde hace lustros la búsqueda de la paz en Colombia y trabaja por los derechos de las víctimas de la guerra. Asimismo, es convocado desde distintos países para dar visibilización a las más diversas problemáticas. Su coherencia e innovación artística lo han consagrado como un ícono de la música popular y testimonial en el continente. En la actualidad, Piero sigue siendo aclamado por millares de personas que se identifican con sus temas y con su particular manera de amar y entender el mundo. Si uno lo cree, lo crea. Junto con mis hijos quiero verte renacer Junto con mi gente en un mismo amanecer Toda América, nuestra América Junto con mi gente en un mismo amanecer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, ¿cómo andamos? ¿Bien? ¿Saben que me siento como en casa? ¿Bienmente la vida, no? Pero no es así una chupada de media, ¿no? Yo vivía acá. Acá. Estaban los Foro Ambassado. Y yo estuve dos, hola, dos meses viviendo en los Foro Ambassado mientras grabábamos? grabamos la gaviota y en esa época íbamos a Forlodoro y todos los días volvíamos acá y me sonaba la otra vez mirá vos las cosas que es como estar en casa es como el libro y sacarse la pantufla y vamos a ver y el hombre llegó al boliche su ginebra se pidió la miró bajar despacio la tarde se acomodó Juan Boliche Juan Boliche va Juan Boliche Juan Boliche Juan el hombre se llama Juan tiene la mirada turbia siempre va muy inclinado como volviendo al pasado Juan Juan Boliche Juan Boliche Juan Juan Boliche Juan Boliche Juan Juan Boliche Juan Boliche Juan Boliche ¡Gracias! ¡Gracias! Las manos en el bolsillo, caminando por el pasto, con el libro bajo el brazo, andaba silbando bajo, y me prendía un cigarrillo. No pensaba en las materias, y siempre me hacía la rata, con el pibe de a la vuelta, y me hubiera gustado verte, esperarte a la salida, preguntarte qué haces piba, si venís al matiné. ¡Gracias! 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 y el loco decía que después de mucho caminar por fin aprendió que había una sola religión el amor y un solo lenguaje el del corazón y una sola raza la raza humana y un solo Dios que está adentro de cada uno de nosotros y en todas partes ¿les suena eso? me gusta el sol alicia y las palomas el buen cigarro y la guitarra española el pan casero y la veuva me gusta el vino tanto como las flores y los cantos pero no los tractores el pan casero y la voz de dolores y el mar mojándome los pies no soy de aquí no soy de aquí ni soy de allá no tengo edad ni por venir ni ser feliz es mi color de identidad no soy de aquí no soy de aquí ni soy de allá no tengo edad ni por venir ni ser feliz es mi color es mi color de identidad me gusta estar tirado siempre en la arena o en bicicleta o en bicicleta o en bicicleta perseguir a Manuela o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal no soy de aquí no soy de aquí ni soy de allá no soy de aquí no tengo edad ni por venir ni por venir ni ser feliz es mi color es mi color de identidad no soy de aquí no soy de aquí ni soy de allá no tengo edad ni por venir ni ser feliz es mi color de identidad un abrazo Facundo es muy fácil decir grande había momentos difíciles porque teníamos dos hermanas que eran novias la de él y la mía y hace bueno cuando él cuando estuvimos estuvimos en el ND estuvimos que fue lo último que hizo en Argentina y realmente yo lo miré fijo le dije Facundo a mí me gustaba la tuya y él dice y a mí la tuya qué boludo es un buen tipo mi viejo que anda solo y esperando que anda solo y esperando tiene la tristeza larga de tanto venir andando yo lo miro desde lejos pero somos tan distintos es que creció con el siglo con tranvía y vino tinto con tranvía y vino tinto con tranvía y vino tinto viejo mi querido viejo viejo mi querido viejo ahora ya camina lerdo como perdonando el viento como perdonando el viento como perdonando el viento yo soy tu sangre mi viejo soy tu silencio y tu tiempo él tiene los ojos buenos y una figura pesada pero se le vino encima sin carnaval ni comparsa yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos el dolor los lleva adentro y tiene historia sin tiempo y le bien como perdonando el viento yo soy tu sangre mi viejo yo soy tu sangre mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo yo, soy tu silencio y tu tiempo. Viejo, mi querido viejo, 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 viejo. Viejo, mi querido viejo. Viejo, mi querido viejo, 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 viejo. Viejo, mi querido viejo. Esta canción tiene una particularidad. Que algunos, yo creo que la mayoría todavía no la conocen, algunos sí. Pero esta canción al rato estamos todos cantándola. ¿Quieres ver? ¿De qué te reí? ¿De qué te reí? Ya te escucho yo. La anterior no, esta nueva. La anterior ya la sabía. Se llama la compañía. Esa que uno tiene y a veces de golpe desaparece y de golpe la magia la reaparece. ¿De qué te reí? Me levanté y me vestí y pues salí solo, solo por la calle y caminé un rato hasta pararme. Porque escuché que cantaban en un bar. Escuché que cantaban en un bar. ¿Qué te reír? Yo te agradezco. ¿De qué te reír? ¿De qué te reír? ¿De qué te reír? ¿De qué te reír? Si sé que hay calor en mi corazón ¡Felicidad! Ayer no estaba así, hoy ya te vuelvo a encontrar Tristeza la alejo Una canción tu lugar ocupará Hemos bebido, hemos bailado y hemos bebido Pero es posible que yo ya me he olvidado Será posible, pero yo ya me he olvidado Si hasta ayer yo Yo me moría de dolor Y hoy ya cantas de nuevo Mi corazón Hoy ya cantas de nuevo A ver el coro ese que habíamos dicho antes ¡Felicidad! Ayer no estaba así, hoy ya te vuelvo a encontrar Tristeza la alejo Una canción tu lugar ¡Felicidad! 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 Ayer no estaba así, hoy Hoy ya te vuelvo a encontrar Tristeza andá lejos 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 Hay que cuidar al inundado que se inundió Pero se acuerda que los parió Pa' cuando el agua ya los tapó ¿Hasta cuándo? El que manda sigue olvidando Para cuando Para arreglarlo ¡Otra vez! Lo de abajo vamos a esperar Lo que lo de arriba van a olvidar ¡Yeehoo! 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 Y que se vaya la televisión No somos circo ni domador Acá no hay nada para ofrecer Ni somos monos para vender Y lo de arriba lo saben bien De nada vale la explicación El inundado está pa' inundar A eso es pobre y no sabe hablar ¿Hasta cuándo? El que manda sigue olvidando ¿Para cuándo? Nos juntamos para arreglarlo ¡Otra vez! Lo de abajo vamos a esperar Lo que lo de arriba van a olvidar ¡Yeehoo! ¡Yeehoo! ¿Qué podemos hacer? Una predespedida Gustavi Gustavito Nazar En el bajo Juan de Benedictis Mi hijo Y me dio tres nietas ya Y si mi viejo tiene cincuenta Saca la cuenta Pichi Pereira en la batería En Zapucay Y teclado Y lo que le pongan adelante Tieguito Bravo Cachito Aielo De Villa María Córdoba O sea Menos nosotros dos Son todos cordobeses Igual que el sol Que ilumina sin pedir explicación Igual que Dios Dios sos vos Y es esa flor Que se durmió A ver Ojalá 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 Necesito siempre ir a la verdad De la oscuridad a la luz, tu luz, mi luz De la muerte a la inmortalidad Ojalá, ojalá Ojalá, ojalá Igual el cielo Cielo que siempre nos mira con piedad Igual el sueño Sueño que despierta a un pueblo al despertar Ojalá 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 El país somos nosotros América Latina Que no es un país, es un continente Somos nosotros Tengo una ilusión Como decía Luther King Ojalá nuestras acciones Cada día sean Una coherencia Una plegaria Que todos tengan más trabajo y libertad Ojalá Que no duerman más chicos en la calle Ojalá Que no nos dividan más con banderas Y menos con fronteras Y menos con fronteras Ojalá Y ojalá 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 El sueño americano Ojalá 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 nuestra América sea tierra de todos y de todas, las sangres y culturas. Ojalá... Ojalá... Enjugamos nosotros y nosotras, solidarios y tolerantes, al sur y al norte del río Bravo. Y ojalá... Ojalá que los latinos seamos constructores de la paz, del respeto y de la autodeterminación de nuestros pueblos. Y nuestros pueblos, con indígenas, dejen de ser extranjeros en su propia tierra. Ojalá... 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 Y ojalá se quede a vivir con nosotros para siempre, en la medida que haya más puentes y menos muros también. Ojalá nos podamos juntar, amanecer, agradecer y visualizar y trabajar. Y ojalá siempre se quede con nosotros esa hermosa señora que todos amamos y soñamos, esa hermosa señora que se llama Paz. Ojalá, 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 ojalá. Muchas gracias. Paz. 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 A ver, me faltan los nombres de todos los países presentes. Ecuador. Perú. Ecuador. Colombia. Colombia. Los colombianos son quilomberos como nosotros. ¿No? Brasil. Placer. Cuba. Portugal. Mucho bien. Argentina. Argentina. Ya está Argentina, ahí. UND termées. Y ya quiero un aplauso fuerte para Venezuela, a ver si se arregla esa malaria que tienen ahí. Caminando por Caracas Caminando por Caracas La gente me saludaba y andaba Yo levantaba mis manos de hermanos Y Caracas me abrazaba a mí Mira qué color Caracas Qué calor en tus mujeres Caracas Qué ritmo tiene en tus calles y valles Que se mueven, que se mueven así Caracas, Caracas El ápila, el guaire El fútbol, la araña Tu sabana grande Ya lo siento mío Ya lo siento mío Tómate otro palo hermano Hermano Tómate otro palo Caracas, Caracas El ápila, el guaire El fútbol, la araña Tu sabana grande Ya lo siento mío Ya lo siento mío Che Caracas Pará, 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 pará Pará, 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 pará Pará, 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 pará ¡Ahora! Y uno no se puede despedir así nomás sin andar por acá y hablar un poco de ello. ¿No? Y me lo pidieron bastante siempre ellos. Los que están acá arriba. Esos sí que están arriba. Al norte de México. Abajito de Alaska. Entre el Atlántico y el Pacífico. Pegadito de Alaska. Bien juntito a Puerto Rico. Socorro también ahí. Ellos nacen ancianos y van enniñeciendo a través de la vida. Y nacen convencidos que no hay nada en el mundo que sea más importante que los... Napoleón para ellos fue un señor italiano que organizó esa cosa, ¿se acuerdan? Y están más que seguros que no hubieran perdido Waterloo con la ayuda de ellos. Si conocen historia no es por haber leído, sino de haberla visto en el cine americano. Con grandes escenarios y música grandiosa en el sutil estilo de los... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De mandíbulas grandes De tanto más carchicle Es muy común el verlo No siendo mil colores Todo mal combinado Al que no lo considera Del gusto americano Cuando son mayorcitos Se visten de turistas Y salen por el mundo Los americanos En viaje organizado A la larga Es que al cambio me mareo Por Sudamericana A la larga pagada por Sudamericana Si hay algo que se admira Donde quiera que vaya Es la gran elegancia Es la gran elegancia De los americanos Con típicos aduendos Se mezclan con la gente Y nadie se da cuenta Que son americanos Y bien, amigos míos Ya basta por ahora Le dijimos lo que pudimos Y le vamos a decir a ustedes Si están del otro lado Acá Como dijo el otro Yo no crucé la frontera La frontera me cruzó a mí ¿No? Yo estaba quietito ahí Pero bueno No hay mal que dure 100 años Y ya van Ya quedan pocos ¿No? Yo no sé si aguanto Pero a la fiesta Por ahí uno tiene más incentivo Yo lo que quería decir Que si los ven Que los ven Y los recontraven Les dan un abrazazo Un abrazo de parte mía De parte de todos nosotros De parte de ustedes Porque ellos son iguales Iguales que nosotros Más gordos Más flacos Más lindos Más feos Así que cuando lo vean por ahí No se olviden De darle nuestro respetuoso saludo ¿Ok? ¿Ok? ¿Ok, men? A los americanos Muchas gracias Muchísimas gracias Libertad era un asunto Mal manejado por tres Libertad era almirante General o brigadier Para el pueblo Lo que es del pueblo Porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo Lo que es del pueblo Para el pueblo liberación Comer bien era muy raro Comer poco era normal Comer era subversivo Para el pueblo Para el señor militar Para el pueblo Lo que es del pueblo Porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo lo que es del pueblo Para el pueblo liberación Porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo Para el pueblo Lo que es del pueblo Porque el pueblo Porque el pueblo se lo ganó Porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo lo que es del pueblo Para el pueblo liberación Prohibiremos la esperanza Prohibiremos la esperanza Y prohibido está nacer Ahí la abierta ¿No será mucho almirante? Faltaba más Coronel Para el pueblo Lo que es del pueblo Porque el pueblo Porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo lo que es del pueblo Para el pueblo liberación Y para el pueblo es la bandera La tenemos que cuidar Juntemos todas las manos Juntemos todas las manos A ver todas las manos juntas Representando a todos los paisanos Y a todos los amigos Y a los que están del otro lado Y a los que están del otro lado Liberación, liberación A ver, si vos te vas, mi amor, si vos te vas Nada más podremos decirnos, mi amor, la vida se nos va como la tarde Y nos quedamos apagados, muy apagados Tuvimos tanto, mi amor, tuvimos tanto Y sin embargo, ahora lo soñado se va Pocas, muy pocas palabras quedaron Que casi no tenemos nada para contarnos Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Quiero que te acuerdes, me recuerdes Yo por mi parte no te olvidaré Y a lo mejor volvemos a encontrarnos Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Nada más podremos decirnos, mi amor, la vida se nos va como la tarde Y nos quedamos apagados Y nos quedamos apagados Muy apagados Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Y nos quedamos apagados Yo quiero que te acuerdes, me recuerdes Y nos quedamos apagados Yo por mi parte no te olvidaré Como la tarde, mi amor, si vos te vas, mi amor, si vos te vas Y nos quedamos apagados Y nos quedamos apagados Muy apagados Muy apagados Si vos te vas Y nos quedamos apagados Hasta pronto, hasta siempre Muchas gracias Divino Mi amor, si vos te vas, mi amor, si vos te vas, nada más podremos decir, mi amor, la vida se nos va como la tarde Y nos quedamos apagados Y nos quedamos apagados Muy apagados Muy apagados Muy apagados Si vos te vas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!